Continuando con la explicación de chicos de esmate de cuarto grado con asistente vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 3.9 auto evaluación de lo aprendido y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita así como también mi asistente se vayan suscribiendo al canal Rugaman, el canal de los guanaco como decía mi abuelito por ahí verdad y que le den like a cada uno de los videos para que nosotros podamos llegar a más personas dentro de esta plataforma ahora, resuelve y marca con una X la casilla que consideres adecuada de acuerdo a lo que aprendiste como por ejemplo, si nosotros podemos hacer el numeral 4 vamos a marcar la X aquí donde dice de que sí verdad si no lo pudimos hacer mi asistente vamos a marcar la X aquí donde dice de que no verdad lamentablemente ahora, si estuvimos cerca de contestar vamos a marcar la X aquí donde dice podría mejorar y si queremos poner un comentario pues lo podemos hacer, no hay ningún problema ahora, dibujo un paralelogramo con lados 5 centímetros y 3 centímetros nosotros vamos a dejar el de 3 centímetros aquí mi asistente que te parece si lo medimos 3 centímetros y lo vamos a hacer así aquí tenemos lo de 3 centímetros ahora, un chico pudo haber hecho este el de 5 centímetros pero nosotros estamos haciendo este el de 3 centímetros vamos a ponerle acá 3 centímetros mi asistente que te parece luego, que vamos a hacer bueno, venimos nosotros y vamos a hacer lo siguiente nos vamos a prolongar un poquitito mi asistente que te parece con un lápiz vamos a prolongarlo y venimos nosotros y vamos a ubicar lo que es el transportador en este caso el centro del transportador me voy a ubicar acá en este extremo haciendo coincidir esta marca sobre sobre este lado que va a ser lado del paralelogramo que nosotros lo hemos prolongado mi asistente que te parece y vamos a medir el de 70 grados y lo hacemos de esta forma ahí lo tenemos cabalito como decía mi abuelito verdad hay que tener cuidado que no se nos muevan los instrumentos ahí lo tenemos y medimos 70 grados 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ahí lo tenemos luego vamos a medir el de 5 centímetros y lo vamos a hacer de esta forma nos vamos a ubicar cabal acá con un entero haciendo coincidir donde marcamos lo que es el ángulo de 70 grados ahí lo tenemos mi asistente ahí lo tenemos y decimos 1, 2, 3, 4 y 5 ahí tenemos lo que son esos 5 centímetros luego con un compás venimos nosotros y vamos a hacer el siguiente trazo de aquí para acá medimos ahí lo tenemos 3 centímetros y nos vamos a ubicar acá y hacemos el siguiente trazo ahí lo tenemos luego ubicándonos de aquí hasta este extremo prolongamos un poquito vamos a ver ahí lo tenemos mi asistente para que lo vean los chicos allá ahí lo tenemos y nos vamos a ubicar de este lado y vamos a hacer el siguiente trazo y nos vamos a dar cuenta chicos y chicas que se intersecta acá ¿qué significa eso? eso significa que aquí tenemos de aquí para acá los 3 centímetros vamos a ver si es cierto y nos vamos a dar cuenta ahí lo tenemos cabalito como decía mi abuelito y hacemos el siguiente trazo ahí lo tenemos este sería el de 3 centímetros luego de aquí para acá tiene que medir cabalito los 5 centímetros ahora si los chicos observan se darán cuenta de que cabalito aquí tenemos los 5 centímetros y hacemos el siguiente trazo ahí lo tenemos eso significa de que los lados opuestos son de igual medida y lados opuestos son de igual medida ahí lo tenemos y cuál podría ser otra característica de los paralelogramos aparte de que sus lados opuestos son iguales mi asistente nos vamos a dar cuenta de que prácticamente sus ángulos opuestos también que son sus ángulos opuestos también son iguales o sea que si si este mide cabalito los 70 grados lo que nosotros medimos también este mide 70 grados luego podemos decir nosotros de que este ángulo es igual con este por ser ángulos opuestos y como lo pudimos hacer pues mi asistente vamos a marcar la X aquí donde dice que si lo pudimos hacer bueno pues te gustó el dedo dale like y compártelo si todavía no te has suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao chau chau chau